Buenos días querida familia, vamos a hacer la lectura del evangelio del día de hoy jueves 29 de febrero de 2024. Hoy cerramos este mes de febrero, un mes que en esta ocasión tuvo un día bisiesto, que quiere decir que tuvimos un día más. Recordemos que cada cuatro años tenemos un día más en el mes de febrero y en esta ocasión fue así, así que vamos a hacer la lectura del evangelio de Lucas capítulo 16 del versículo 19 al 31 donde Dios nos quiere mostrar algo, el cual vamos a reflexionar y después invocaremos su nombre, ¿para qué? Para poner nuestras actividades, nuestra jornada del día en sus manos. Pero primero vamos a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un méndigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el méndigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en un lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo mientras tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar. Ni hacia allá, ni hacia acá. El rico insistió, Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero el rico replicó, No, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite, un muerto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es evidente que ni resucitando un muerto harán caso. ¿Por qué? Porque Moisés estaba lleno de los milagros de Dios. Moisés representaba a Dios. Moisés era el conducto para que el Dios único, que es Dios Padre, se manifestara con milagros. Recordemos lo de las plagas, recordemos que se abrió el mar, recordemos a la comida que cayó del cielo. Se me olvidó cómo se llamaba, que es como si fuera pan, levadura, se me olvidó. Pero bueno, tantas manifestaciones del poder de Dios, tantas obras, tantos milagros para que quieran mandar a un muerto. Si el mismo Dios se ha manifestado, claro que no lo van a creer. Pero esto que le sucedió al rico es algo que a nosotros nos sucede a menudo. Hasta que nos equivocamos, hasta que largamos, hasta que nos caemos o hasta que nos pasa algo muy grave, entonces ya queremos cambiar. Pero en vida, o antes de la tragedia, tuvimos muchísimas manifestaciones, muchísimas familias. ¿De qué? Ten cuidado, alerta, Dios nos habla, pero nosotros no lo escuchamos. Padre Santo, en esta jornada queremos prestar atención a tus palabras. Queremos escucharte, queremos estar alerta de qué es lo que nos quieres decir o de qué es lo que quieres que podamos prevenir. Señor, déjanos escuchar tu palabra en el corazón para llevarlo a cabo en nuestras obras. Y todas nuestras obras te las queremos poner en tus manos para que nos ayudes con Espíritu Santo para tomar las mejores decisiones, para cumplir tu voluntad y caminar hacia tu reino. Todo esto a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y acompáñanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.